Esa falta de experiencia vos la suplís con otras cosas. Eran todos chicos que han vivido mundiales, que han estado en la selección desde muy jóvenes. Pablito del Mar está de los 15, 14 años en la selección, conoce el predio como nadie, creo. Y entonces eso te da muchas veces, tiene un sentido de pertenencia muy grande. Ellos realmente disfrutan, a los que no has tocado estar en el predio de tan chicos, realmente disfrutamos de estar ahí. Es un lugar de privilegio total. Eso fue lo que nos enseñó José. Es un lugar donde todos quieren estar y cuando te toca estar, lo tenés que cuidar. Y bueno, ellos que hace tantos años que están ahí, siguen sintiendo lo mismo y eso está buenísimo porque es lo que transmiten después a los chicos, a las generaciones nuevas, a la selección mayor, a los que vienen más abajo, a los chicos, a los jóvenes, donde hoy quizás han cambiado los tiempos. Poder transmitirle lo importante que es estar en la selección, un lugar de privilegio, un lugar donde todos quieren estar. Realmente cuando entras al predio es estar en Disney, son las dudas. Yo siempre digo que para los técnicos sobre todo lo más difícil es encontrar equilibrio porque cuando ganás sos el mejor y no te tenés que creer el mejor y cuando perdés sos el peor y tampoco te tenés que creer el peor. Entonces encontrar ese equilibrio cuando lo lográs, creo que tenés gran parte de tu trabajo hecho, me parece. Entonces ojalá que se den los resultados, pero por lo menos hasta ahora, algunos meses del Mundial, creo que el recorrido ha estado perfecto. Y José mucho tuvo que ver en eso. Nosotros cuando llegamos al predio del primer día, nos bajaron línea de que se saluda del primero hasta el último, del cocinero hasta el que te sirve, hasta el que corta el pasto, porque están todos trabajando para nosotros. Y entonces esa enseñanza que te deja de vida, más allá de la enseñanza futbolística, yo digo que es la más importante, yo lo veo mucho reflejado hoy en lo que es la conducción hoy de mayores, de juveniles en Argentina. Entonces me pone muy contento porque yo entiendo que ese es el camino.